Mi nombre es Camila Augusto, egresada de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad del Pacífico y mi emprendimiento, mi empresa es Clínica Veterinaria Verde. Yo creo que desde que tengo uso de vida he tenido amor por los animales y de siempre le dije a mi mamá que escribieran un papel que yo iba a tener una clínica veterinaria que se llamaba Clínica Verde, eso fue a los cinco años. Después fui creciendo, fundé agrupaciones dentro de la comuna, ayudé a mucha gente en rescate de animales y después de eso seguí estudiando y pude terminar mi carrera. La Universidad del Pacífico en su malla curricular tenía ramos que eran en desarrollo de emprendedores y nos daban las herramientas, por ejemplo, cómo formar una empresa, los tipos de empresas que habían. Siempre nos inculcaron la palabra en lo que era el emprendedor y siempre lo creí como una alternativa. Siempre fue una universidad que nos entregó los mismos profesores que tenían emprendimiento, nos mostraban cómo hacerlo, me acuerdo que en algunos ramos los profesores nos enseñaban cuánto van a gastar en esto, en esta cirugía y eso nos lo enseñan en otra universidad. Entonces encuentro que siempre nos dieron las herramientas para poder crear una empresa y que esa empresa se diferenciara del resto de la otra por su ámbito creativo. Obviamente hay alto y bajo, pero al contar de lo que llevo ya de haber abierto mi empresa, ya he visto resultados positivos, siendo que muchos empresarios recuperan la plata a los dos años. Yo ya estoy viendo el tema de la ganancia y la utilidad. De aquí a 10 años más yo me veo con un, por lo menos con unas 6 sucursales a nivel nacional. Me gustaría contar con un hospital veterinario, que ese hospital pudiera prestar servicios de urgencia a las 24 horas y fuera un hospital con varias especialidades médicas. Me gustaría llevarlo al ámbito social, que también hubiesen descuentos para la tercera edad. Bueno, a todos los jóvenes yo les digo que crean en sus sueños, crean en sus metas y aunque nadie crea en ellos, aunque nadie dé un peso por ellos, crean siempre en sus ideas. Y esa idea, piénsenla en cómo las van a llevar a cabo, pero más que eso, pónganse en acción. Es lo más importante, creer es poder.